¡Mmm! ¡Mmm! ¡Delicioso! Espero que limpies todo eso, Leyecita. A menos que quieras otra razón para que te suspendan. Bueno, portachón, iremos a jugar un poco de racquetball. No nos esperes, por favor. ¿Lei, me escuchaste? ¿Quieres algo de comer? ¿Tú quieres algo? Bueno, adiós. ¿Jerry? Hola. ¿Sabes? Aún no me decido. Y me preguntaba si puedo ser la tiradora oficial mañana. ¡Ay! Sería grandioso. Muero por verte ahí. Hola, nenas. ¿Algo se quema? 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 Es increíble que nos haga practicar en el almuerzo. Sí, Jenny. Dile a tu mamá que mi estómago dice aquí el estómago de Jumping Jacks. Muero de hambre. Dile a Jenny. Sí, se lo diré cuando la vea. Pero mientras tanto, ¿qué voy a hacer con estas donas? Yo quiero una... ¡Donas, qué bien! Sí, ya no hay. Está buena. Lo siento. Es mi favorita. Deja esa dona, caramelito. Oigan, esta es la dieta de Mary Matrix. Así es. Comida sana para siempre. Si llenan sus bocas con comida chatarra, están perdiendo taurina, omega-3, antioxidantes. Los vuelve demasiado lentos para reaccionar. Observen. Mente sana, cuerpo sano. Por cierto, tienen que dar 30 vueltas antes de comer. Pero tenemos hambre. No me importa. Corran, 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 corran. Ryan, tú no. ¿Qué se siente vivir con Leigh? Ahora que lo menciona, no es muy caluroso. Bueno, sí lo es porque resulta que incendió mi cuarto. ¿En serio? Suena miserable. Bien hecho, niño. Sí, lo sé. Oiga, ¿es por eso que lo asignó conmigo? Creí que si vivía contigo no olvidaría lo miserable que es. Aquí entre nos es el peor novio que Jenny ha tenido. Sí, bueno, aquí entre nos. Incendió mi cuarto. ¿Te estás burlando o estás contestándome? Mejor me voy a correr. Y eso nos obliga a preguntar, ¿a qué velocidad el auto debería tomar la curva 7? Yo, aquí, míreme, soy asombroso. Theodore, tienes la palabra. Por la entrada que hizo, debería ir a 55 millas por hora. Eres un idiota. ¿Qué tal 48 millas por hora? Bravo, Clutch. 200 metros. Sí. Has llegado a la Estrella Soda. ¡Estrella Soda! No puede ser. Se acabaron las sodas, amigos. Se acabaron todas las sodas. Algo anda mal. ¿Dónde están Pistón y Domino Prime? ¡Pistón! ¡Tú, Domino Prime! ¿Qué pasó? La duquesa. Ella y sus secuaces sabían que iríamos a la sala de maestros. Nos emboscaron y se llevaron las sodas, pero tenemos la llave. Oh, esto me alegra. ¡Escuchen! La duquesa de los go-karts nos ha dejado sin sodas. Nuestras gargantas estarán sedientas por una semana. Tal vez hasta dos. No hay duda que será nuestra perdición. Yo iré por las sodas. Puedo hacerlo, D.K. Nací para esto. Ni lo sueñes, genio. Esos tontos con sus go-karts te comerán vivo. Tal vez, querida. Pero pensándolo mejor, esta puede ser la oportunidad de Theodore para probar su calidad. Vuela cual el viento, hijo mío. Nuestro futuro está en tus manos. Ambas están comibles. Solo escoge una, hijo. Ah, lo siento. ¿Rechazada? ¿Qué, qué? Brian D. Te quiero en mi oficina ahora. Deje ahora. Ay, no. El que sigue. Allison, estás perdiendo. Qué bien. Una pregunta. ¿Sabes algún restaurante que prepare buena comida? Muero por un vino con un queso después de aplastarte en dos juegos seguidos. Lo siento, Shane. Solo hay en el menú carne flanqueata. ¿Así es como flanqueas? ¿O solo quieres hacer más divertida la comida? Como sea, voy ganando. Así que, sobre esos dos juegos, ¿por qué no mejor me ayudas a registrarlos por mí? G de genio. Y otra G de ganador, por favor. ¿Qué esperas, perdedora? Dame el juego, perdedora. ¡Dámelo ya, perdedora! De hecho, sus aviones no tienen combustible. Si te reagrupas en las montañas por el sur... Ok, ¿quién es la nerda? Kiswan, 1500 puntos. Una gamer fuera de ritmo. He estado en todas las clases de oyente y tengo que decir que es la primera vez que hablo con el estratega. Y por eso es que hablo. Y sería un honor ser parte de su equipo. No lo sé, Ki. ¿Eres cool? No, creo que no soy cool. Nunca es cool decir la verdad. Pero a ver, ¿qué opina el jurado? ¿Qué es lo que dicen? Ni siquiera usa traje. Es tan cuadrada. Solo esperen a que me conozcan. Habla de ella en tercera persona. ¡Es una loser! Lo siento, Ki. Ve a causar lástima a otro lado. Oficina de Carhun. Nada mejor que unos tacos, ¿verdad? Ya no tienes tu beca. ¿Qué? Después del fiasco de Lola, N.I.A. canceló las becas rifle de oro, así que... Todo está aquí. No tengo dinero. Oiga, ¿no tiene algún programa de trabajo de medio tiempo que pueda hacer? Quizá pueda empezar en la librería, archivando. No necesito un asistente personal. Se preparan unos buenos capuchinos y yo... ¿Qué? Conserje... ¿Cuándo inicio? ¿Quiere que levante todo? ¿Quiere que levante todo? ¡Esto es épico! ¡Sí! ¿Quién está ahí adentro? Señor Wang, la grúa se lleva su auto. ¡Pero puse las intermitentes! Se fue. ¿Puede salir? Gracias por salvarme. Mi nombre es Ted. ¿Y tú? Fue un placer. ¡Por Dios! ¡Engañé aquí! ¡Soy un terrible ninja! ¡Tiempo real de estrategia! Ted, todos dicen que hay alguien en el estudio actuando de forma muy asquerosa, así que por primera vez actúa como consejero y arréglalo. ¿Y tú qué haces aquí? Largo de mi cuarto. No estoy en tu cuarto, es el de Ted. No, Ted se mudó con Brian y Jenny nunca me mostró mi cuarto, así que me mudé con Ted, porque es tan difícil de entender. Ah, entiendo. Dile a Ted que está despedido, tú lo reemplazas. ¿Qué? No puedes hacer eso. Como jefe de consejeros puedo hacer lo que quiera, probablemente. Como sea, por fin ya tienes algo que hacer aquí. Ten, me deshago de unas. Mi tarjeta de presentación son del año pasado. Mi nombre no suena tonto. ¿Te llamas Shane Pizza? ¡Qué tonto, amigo! ¡Dale la vuelta! Tú eres la tonta. ¿Sabes? Una vez me eligieron para estar en el escuadrón Elite Gamers. Bueno. ¡Mírame ahora, Wendy! ¡Que no quiero! ¡Sólo déjame estudiar! ¡Mírame, Wendy! Con permiso. Hola. Leigh, creo que debes irte con tus groserías a otra parte. Ok, ¿quieres parar de hacer eso? Leigh, ¿podrías...? ¿Qué sentirías si alguien... En serio eres un grosero? Leigh, tu comportamiento no es adecuado para esta área. No estás respetando a tus compañeros. Y, como nueva consejera, te ordeno que te vayas. ¡Oh! ¿Ahora eres una consejera? Así es. ¡Qué interesante! Tienes que poner un poco de orden aquí, ¿verdad, Wendell? Todos sabemos lo importante. ¿Qué es la ley por aquí? ¡Guau! No tengo idea por qué admiraba a la ley. Huele a plátano. Gracias, Ki. De nada, Wendell. ¿Qué es la ley por aquí? Kizwan, consejera. Quejas. Consejera. Al muerto. Luego, ¿cómo es, Brian? Veinte vueltas antes de practicar. ¡Muévanse! Vamos, Brian. El conserje limpiará. Por Theodore Wong. Por apagar la sed de tus compañeros de equipo. Y arriesgarte a una detención en el proceso, te concedo el honor de dos mil metros. ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué hace, Ted? Clutch, una soda muy fría para Ted. Siempre creí en ti, Ted. Oye, Ted, cuéntanos sobre cómo lograste tu gran proeza. De acuerdo. Entonces, ahí estaba, abriendo la puerta a la sala de profesores. Para tomar todas las sodas. Y luego irme. Oh, ¿alguna complicación? ¿Algún peligro? ¿Qué? No, jamás me atrevería. Jamás lastimaría aquí. Ah, me recuerda que quiero mi llave. La más preciada de mis cosas. Oh, es... Solo que... Está... ¿Está aquí, D.K.? Duquesa, qué ruina. Eres tan lindo cuando te enojas. ¿Lindo? Al menos no me veo ridículo como tu juego que tiene un plátano en la forzada y cada vez que alguien se golpea gritan... No caeré en tu juego. Eres un alzado. Pero tenemos las sodas. ¿Secuaces? A los autos. ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! Gracias por el beso, bebé. Vuelve cuando quieras más. ¡Fiodor! No sé qué clase de arreglos modernos tengas con tu novia aquí. Pero me has lastimado en lo más profundo, más de lo que te puedas imaginar. ¿Di que yo...? Siempre te odié, Deth. Fiesta de pizza. ¡Mi primer sugerencia! Una queja, me equivoqué. Querida Ki, quiero disculparme por haber sido un grosero en la sala de estudio. Pero también quiero poner una queja formal en contra de Ted Wong, su novio, no importa, por invadir mi cuarto ilegalmente. Verá, Ted nunca se mudó oficialmente con Brian, pero yo sí. Y Ted, bueno, su noviecito, no necesito decirle lo mal que huele. No puedo creer que haya escrito eso en la carta. Como sea, es su deber como consejera echarlo. Sinceramente, ¡la ley! ¡Yo hice eso! Verte jugar, te juro que me hace vomitar, Brian. Sí, Capitán. Lo siento, Capitán. Yo puedo hacerlo. No piensas en comida, no comida. Que la comida, no. ¿Qué pasa? ¡Brian, hay que estar junto! ¡Coach, tengo que hacer pipí! ¡No, no, no! Cerrado. Por favor, por favor, ¡tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Tengo que hacer pipí! Brian, ¿hay mermelada en tu ropa? Sí. Fuera de la práctica. Coaches, pero es que tenía que comer... Y tampoco te quiero mañana en la práctica. ¿Te gustaría decir algo? Just remember, guys, no Gettysburger is complete without barbecue sauce. Take history, everybody. Hipotéticamente la duquesa me besó, pero yo no la besé a ella y a mí no me gustó. ¿Estás molesta? No, si eres honesto, no tengo por qué. Gracias, Ki. Eres asombrosa. Oye, Ted, hay una cosa en esa cosa. ¿Qué es esto? ¿Me están echando? Esto no puede suceder. No puedo perder a Brian. ¡Brian! ¡Brian, estás aquí! Todo está bien. Esto es una broma. Yo lo hice. ¿No es gracioso? ¿Gracioso? ¿De qué hablas? ¿Cómo se te ocurrió separarme a mí de Brian? ¿Somos más que Brian y Ted? ¿Somos un dúo? ¿O un trío? ¡No! Somos como el pan. ¡No puedes separar al pan! A menos que le pongas lechuga o carne dentro. ¡Pero eso sería un sándwich! Y nada detendrá este sándwich de recuperar la llave de la duquesa. Mientras este sándwich seamos yo y Brian. Por cierto, Brian, ¿me ayudas con algo? Recuerdo, sí, ok. Ok. ¡Adelante! Gracias por tu apoyo aquí. ¡Mua! Oigan, buena suerte. Tú. Dime. ¡Qué calor hace! Hola, amorcito. ¿Quieres beber algo? Ni lo sueñes, tú tonta. Vine por la llave de D.K. Y traje refuerzos. ¿Me oyes? No, sí, es salvaje. Es más salvaje que... Todos ustedes siete. Hola. Hola. De acuerdo, Theodore. Llevaremos este reto a las calles. En una carrera plátano de autos. Sí. Si yo gano, quiero la llave. Si gano, serás de mi equipo. Un segundito. Ted, esto es una locura. No podremos ganarles jamás. Además, todo fue tu culpa. No importa. Decepcioné a mi equipo. Tengo que hacer lo correcto. Sin importar el precio. ¿Tú me apoyas? A correr. Decepcioné a mi equipo. ¿Qué pasa? Beatriz Eso nos lleva finalmente al artículo G, sección 2 Ted se ducha dos veces al día para no oler mal Ok, creo que es todo Ok Firma ahí y Ted será tu nuevo compañero Gracias, Ki Sé que estas negociaciones han sido un poco rudas Pero arriesgas el pellejo por mí y no muchas personas hacen eso en estos días Así que eso lo aprecio mucho Me alegro ayudarte, solo intenta hacer mi trabajo Claro ¿Flatulencias? Pero fueron horas de negociación Ya tienes todo lo que querías ¿Por qué haces esto? Para hacerte la vida miserable Y ahora tendrás que explicarle a tus dos miserables amigos que ya no serán compañeros de cuarto Porque Ki Swan, consejera, alias Ki Swan, es alguien muy mala haciendo tratos Ahora, lárgate de mi habitación Ki Swan, supervisora El aire no sirve Mi puerta rechina Hay algo raro en mi cuarto Ki sigue trabajando así Wendel Necesitaré una caja más grande ¡Royant, izquierda! ¡Eso! Vidas Hola, Lay Esta es la pizza favorita de Ted Con doble guasabanero Y guardó algunos pedazos Continúa Brian odia cuando tomas su shampoo Y cuando lo derramas en su cama No debes hacer eso nunca Esta es la foto favorita Favorita ¿Qué esperas? ¿En verdad quieres que Ted se vaya? ¿Y perderte la oportunidad de hacer su vida miserable cada día? Tienes razón Ki Este lugar es un lienzo en blanco Hay que pintarlo Ok Bomba ¿Qué? ¡Sí! ¡Vidas! Perdón. ¡Arranca! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces salí de la nada y... ¡Bum! Y dije, oh no, me voy a morir. Y Brian salió de la nada y dijo, no temas viejo, yo moriré por ti. ¡Sí, y luego les ganamos asombrosamente tu llave. Theodore, estoy impresionado. Brian, cito. ¡Tomen tu soda! ¡Oh, sí! Gracias. ¡Me voy! Oye, ¿una fiesta con soda en el cuarto? Ah, ¿sabes, Ted? Toma la mía. Tengo que hacer tarea. ¿Ok? ¡Ley! ¿Qué le hiciste a mi cuarto? ¡Nuestro cuarto, Ted! ¿Qué te parece nuestro cuarto? ¡Este no es tu cuarto! ¡Vete! ¡Ay, ¿te gusta cómo huele? ¡Mi pizza! ¡Ay, qué pena lo de tu pizza, Ted! ¡Qué pina lo de tu pizza, Ted! ¡Qué pina lo de tu pizza! ¡Ay, ya no hay libros a poco! ¡Te encanta la operación del lugar! Lo siento, Coach. Creí que podía practicar un poco por la mañana. Son bagels integrales para el equipo. Oiga, Coach, por lo de ayer, yo... Lo siento. No tengo excusa. ¿Brian? Toma asiento. De hecho, estuve... Ven, sentado 24 horas. ¡Brian! ¿Joey? El juego es... El juego es que estoy acostumbrado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.